Entonces, no pasa nada, no pasa nada, además, al mismo tiempo, hay movimientos estudiantiles, esos fueron ignorados ayer, por los medios convencionales, pero hubieron marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados. ¿Por qué no pones unas fotos? Vamos a aprovechar porque si no, la gente no se entera. Pero me gustó mucho, por ejemplo, que salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma. Y muchos en todos los estados. Y creo que mañana va a haber otra movilización. Nada más que cuiden, 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 que todo sea pacífico, respetuoso. Si se puede, en los momentos de más represión, y para evitarla y no caer en provocaciones, después, se echó a andar una gran marcha del silencio. Cuando el 68, también cuando el desafuero, trajeron como un millón de personas a la calle y fue en silencio. El silencio, es una fuerza muy poderosa. El movimiento no violento, la no violencia. Miren, miren Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca. Esto no lo sacó Radio Fórmula, ¿no? Ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen, ni Ciro. Miren, Baja California. Chihuahua, Estado de México, Durango, Coahuila. Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Sinaloa. Pues yo creo que esto ni lo saben los legisladores. No es para que sepan que no están solos. No están solos, no están solos.